Efectivamente, el señor Fuentes ha centrado el debate. Lo que pasa es que, después de centrar el debate, ha hecho un recorte extraño. Aquí se aprueba eso que usted ha dicho. Lo ha dicho bien. ¿De qué estamos hablando aquí? Usted lo ha explicado perfectamente. Lo que pasa es que, cuando luego ha ido a hacer las diferentes preguntas que ha hecho, que son legítimas y yo creo que hay que contestarlas, señor Fuentes, eso no es lo que se aprueba aquí. Ese es el matiz. Es verdad que aquí lo que se aprueba es ese informe sobre la salud, pero en ese informe sobre la salud, como usted bien sabe, no se tiene que identificar todas esas diferentes preguntas que se han hecho. Ahora, en la innovación del PEGOU, en los futuros plazos, sí habrá que hacerlo. Yo creo que en eso todos y todas debemos de estar de acuerdo. ¿Y qué se aprueba hoy? Pues ese informe que dice que la valorización, la incineración, pues tiene un impacto sobre la salud. Y eso es lo que dice el informe que aprueba la Gerencia de Urbanismo. A partir de ahí, se hacen las diferentes interpretaciones, que yo personalmente agradezco, aunque no comparta, fundamentalmente la de los secretarios generales de los sindicatos. El de UGT, al que no voy a entrar en por qué personaliza en mí y los diferentes insultos, pero sí a la secretaria general de Comisión, a veras que sí me importa mucho más su opinión. Sí, sí, sí. Digo, porque en cualquier caso no me ha insultado. Como no me ha insultado, entró en el debate político. Señor García, yo le pediría que aproveche el tiempo para argumentar la posición del equipo de gobierno y que el debate ha ido tranquilo y muy sosegado y que no entre en las referencias, por favor. La empresa, en ningún caso, se impide que la empresa siga realizando su actividad económica. En ningún caso. La empresa puede seguir fabricando cemento todo el tiempo que quiera. Para eso tiene una autorización y para eso tiene una licencia. Y efectivamente, las empresas no son ONG, son cuestiones fiscales diferentes. Y que no la he oído en ninguno de los dos casos, hablar de las últimas dos reformas laborales. Esta empresa tiene beneficio. Esta multinacional tiene beneficio. Y si no se hubiera hecho la última reforma laboral, no habría que echar a nadie porque a una empresa que tiene plusvalía no se le permiten los ERES. Nosotros no tenemos problema, absolutamente ningún problema, en que la empresa siga fabricando cemento. Pero si quiere valorizar, es otra actividad industrial que hay que regular en la ciudad de Córdoba. Ese es el problema. Ahí es donde está la disyuntiva. Y nosotros, y nosotras, no estamos diciendo, no estamos diciendo que no se valorice en Córdoba. Lo que estamos diciendo es dónde hay que, o dónde es posible valorizar en Córdoba para que tenga menor impacto en la salud. Esa es la diferencia. Simplemente, no estamos diciendo que en Córdoba no es posible valorizar. Y todas las cosas que usted, señor Virch, ha dicho, que yo no discuto entre la diferencia entre un vertedero o una valorización y ese impacto medioambiental. Que efectivamente, yo sí comparto que esto tiene un debate medioambiental casi más potente que el urbanístico. Pero el problema está en dónde se puede valorizar. Y no hay que irse a Mónaco, a Maastricht o a París. Efectivamente, como ha dicho el señor Fuentes, en Alcalá de Guadaira. O sea, es una innovación del plan para que no se pueda valorizar dentro del casco urbano. Y, por cierto, ante las diferentes alusiones y puestas en valor de los diferentes partidos políticos, no hay Izquierda Unida quien gobierna en Alcalá de Guadaira. Lo digo para poner cada cosa en su sitio. No hay Izquierda Unida quien gobierna en Alcalá de Guadaira. Y lo que se ha hecho en Alcalá de Guadaira es lo que se va a hacer, acordaros, en todas las ciudades de Europa. Decir dónde se puede realizar esta actividad industrial. Que tiene una relación lógica con la fabricación de cemento. Y que depende una parte de esa fabricación del combustible que se utilice. Pero hay que decidir dónde tiene menos impacto para la salud. Y yo creo que eso sí es una cuestión que se debe de debatir desde el punto de vista urbanístico. Porque tiene una relación directa con el medio ambiente. Y yo creo que eso es un debate lógico que se va a producir en todos los sitios. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos debatiendo, más allá de lo que haya pasado en el incendio del otro día, es, más allá de lo que haya pasado en las diferentes actividades industriales que hay en la ciudad, es ordenar para que cuando eso pase, yo también comparto algunas de las reflexiones que se han hecho, tenga el menor impacto para la salud. Porque no es lo mismo que hubiera pasado ahí, que hubiera pasado en Cañero. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, que tenemos que cumplir todas las medidas para que cuando eso pase en la campiña se solucione de manera inmediata para que no haya un impacto sobre la salud de los cordobeses y las cordobesas, o los que viven en Sinarejo o en Guadalcasa, que son los dos núcleos urbanos más cercanos. Yo creo que eso es evidente, ¿no? ¿Alguien duda de eso? ¿Alguien con un poco de sensatez duda de que haya que prevenir esas cosas? Yo creo que no. Yo creo que ese es el debate político que tenemos que tener. Y yo creo que en ese debate político se están echando muchas trampas al solitario. Y sobre todo se juega con una cuestión que es importante. Mire, el Ayuntamiento de Córdoba no cierra ninguna empresa porque no es propietaria de ninguna empresa privada. De ninguna. Nosotros no podemos cerrar cosmos porque no es nuestra empresa. No es una empresa pública. Es imposible. Nosotros tenemos que regular urbanísticamente esta ciudad para que tenga un impacto medioambiental lo menos posible en la salud de los cordobeses. Y eso es lo que estamos haciendo. Ni más ni menos. Y yo entiendo que los sindicatos luchen por los puestos de trabajo. Y entiendo, de verdad, aunque se me insulte y se personalice en mí esta cuestión, entiendo perfectamente la postura de los trabajadores. Perfectamente. Y termino ya con una cuestión sobre los puestos de trabajo. Y a los intervinientes de los secretarios generales. Que una reflexión solidaria con los trabajadores de una empresa que tuvo un ERE la semana pasada, que es de un medio de comunicación del Grupo Yolí, que también tiene beneficios, por cierto, y que no lo he escuchado en ninguno de los sitios donde públicamente se podía haber hecho esa labor sindical y, bueno, de solidaridad con los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.